Y vengo desde Tumbes, la ciudad del amor y el eterno verano. Yo canto desde los tres años. Me gusta cantar porque yo veía desde muy pequeña a mi hermana con mi papá cantando juntos. Entonces yo siempre seguía a mi hermana y yo cantaba, cuando ella bailaba, yo bailaba. Le seguía todo. He sido parte del coro regional de Tumbes con la maestra Rosa Luz y el maestro Coco Barreto. Y me gustó mucho encontrar amigos, cantaba, me encantaba cantar ahí. Y me enseñaron mucho, aprendí mucho. Cada vez que yo canto me siento alegre, como si quisiera repetir muchas veces canciones y canciones. Acá está tu micrófono y ahorita viene Polita a explicarte, viene un orden de ensayo y a ella le haces todas las preguntas musicales, ¿ya? Me gustó mucho cantar junto a la banda porque siempre yo veía por la televisión la voz Kids y siempre soñaba con estar aquí. De grande me gustaría ser cantante, pero también una gran diseñora de modas. Porque desde muy pequeña yo siempre jugaba a diseño de modas y yo dibujo, yo creo vestidos, ropa, de todo, para hombre y para mujer. Yo estoy en la voz Kids porque quiero representar al Perú y quiero que todo el Perú escuche mi voz. Porque sé que estando aquí ya soy una ganadora y le agradezco a Dios por permitirme estar aquí. Daré todo de mí en el escenario. ¿Y cómo estás? ¿Estás nerviosa? Sí, muy nerviosa. Muy nerviosa, sí. Bueno, yo te cuento un secreto. Cuando a uno le encanta, encanta tanto algo, es imposible dejar de hacerlo. Sí. Con nervios y con todo, ¿no es cierto? ¿Te estás preparada? Sí. ¿Sí? Abre esa puerta, que el momento es tuyo. ¡Bravo! ¡Bravo, Camila! ¡Mucha suerte! ¡Bravo! ¡Bravo! Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Chiquitita, mi amor, ¿cómo te llamas? Me llamo Camila Saldedriaga. ¡Mira tú esa voz! ¡Canta todo así, no! ¡Chiquitita! ¡Ay! ¡Me llaman! ¡Qué hermoso! ¡Qué edad tiene mi vida! Tengo nueve años. ¡Nueve añitos! Dime una cosa, a ver, cuéntame, ¿cómo así has hecho este tema de esta forma? Bueno, bueno, yo practicaba siempre mis canciones, canto de los tres añitos. Muy bien, mi amito, te felicito, te felicito de verdad. ¿Con quién has venido? ¿Con quién estás en el cuarto de familia? He venido con mi hermano, mi mamá y mi papá. Muy bien, felicidades para ellos, felicidades para ti, porque eres una campeona. Mira cómo has visado este escenario que es tan grande y es tan prestigioso y todos te van a recordar a partir de hoy, todos van a saber de ti. ¿Te has quedado así? Sin palabras, compañera. ¿Sin palabras? Sí, pasmado. Te llamas casi como mi hija, que se llama Camil. ¿De dónde vienes? Vengo de Tumbes. ¡Tumbes! ¡Tumbes maravilloso! ¡Beso! ¡Beso, mi abrazo, el Tumbes! Yo quiero que me expliquen dónde, explícame dónde es Tumbes, porque yo soy de Panamá, entonces yo ahorita mismo estoy perdido. Tumbes es norte, es frontera con Ecuador, ya al fondo, pero mi amiga te puede explicar dónde queda Tumbes. ¿Qué es lo más bonito que tú me puedes recomendar de Tumbes? ¿Qué es la mejor comida para ir para allá? ¿El ceviche? De conchas negras. Mi favorito. Ahorita mismo, yo no sé si sientes un aroma a pescado, porque yo antes que cada que empiece, que empezamos a hacer aquí esto, yo como mi ceviche, pero yo voy a probar ceviche de Tumbes. Mira, te quiero felicitar, tienes una voz hermosa que no esperábamos cuando nos volteáramos, ese pequeño paquete, tienes que practicar mucho más y vas a regresar más fuerte, más concentrada, con más seguridad en esa voz tan bonita que te regaló Dios. Le mando un mensaje a tus papás, felicidades por apoyarte y que te sigan apoyando y regresa, pero más preparada. Y aquí va a matar nosotros y vamos a tener que voltear. Y te mando un abrazo y muchos besos a tu familia. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Camila hermosa, ¿cómo se llaman tus papitos? Mi papá se llama David y mi mamá Kelly. David, Kelly, hermosos, muchísimas gracias por acompañar a esta hermosura, a cumplir un sueño. Si Cami se quiere dedicar a esto, les pido por favor que no la abandonen, que al contrario, sean ese soporte emocional que ella necesita para seguir avanzando en este largo camino de aprendizaje. Estoy segura que vas a seguir brillando por el mundo, mi amor. Te mando un beso desde aquí. Muchas bendiciones. Nos vemos pronto. Gracias, Donila. Hermosa. Gracias por decirlo. Qué linda. Querida Camila, tremenda sorpresa que me llevé al voltear. Pensaba que era un niñito grande. No llores. No, mi amor, ven. Claro, es muy lindo. Era su sueño de ella venir acá. Era su sueño venir aquí. Lo que mucha gente no sabe es que para estar hoy aquí has pasado muchos filtros y cantas increíble. Hay cositas que vas a solucionar con el tiempo. Vas a ver. Cantaste una canción preciosa. Hay colitas que me hubieran gustado que sean más largas. Era mi hermano del alma, realmente mi amigo. Pero son cositas que vas a ir puliendo. Vas a crecer. Y estoy seguro que todos vamos a voltear por Camila, ¿verdad? Es verdad. Definitivamente. Déjame decirte que estar en este escenario no es el primer día de Camila. Ha pasado muchos filtros y Camilita, todos se van a sentir orgullosos de ti. Toda tu gente, toda tu familia. ¿Qué, mi amor? Gracias, Cristian. Vamos por aquí. Por favor, fuertes palmas para Camila. ¡Chao, Cami! Vente, mi amor, que tenemos que irnos por aquí. Despídete de la maestra Eva. Chao. Ven, ¿quieres darle un besito? ¿Sí? ¿Quieres darle un besito a la maestra Eva? Venga para acá. Venga para acá, mi reina. Venga para acá. Venga para acá. No llores. No llores. No llores. Porque este es tu primer no de muchos sí. Y cuando seas muy famosa, ojalá que tenga la oportunidad de verte. Yo te admiro mucho, Eva. Gracias, mi vida. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. A ver. Venga, Milita. ¡Bravo! ¿Quieres saludar a Joy? Él te ha prometido ir hasta Tumbes. Yo voy a Tumbes a comer ceviche. Conchitas negras. De conchas negras, que es mi favorito. Mira, sé que es difícil cuando te dicen que no. Pero vas a tener muchos, muchos sí. Nada más te tienen que preparar. Y mira, y con práctica me prometes que vas a regresar con más fuerza. Sí. Ok. Eso es lo que tienes que tener. Un besito. Eso es lo que vale. Yo voy a Tumbes a comer ceviche. Ahorita huele ceviche. Sé que huele ceviche, pero yo quiero darle al ceviche de Tumbes. Mira, te presento a Daniela, quien también te quiere dar un beso y un abrazo. Un abrazo, preciosa. ¡Qué linda eres! Gracias por venir, Camilita. Ok. No llores. Sigue estudiando. Sigue escuchando mucha música. Sigue diciéndole a tus papis que quieres vivir para esto. Y estoy completamente segura que en algún momento nosotras nos vamos a volver a encontrar. ¿Me lo prometes? Sí. Ok, mi amor. Cuídate mucho, ¿ya? Pareces una princesa con ese vestido y con... No, parece no. Es una princesa. Ya es. Por aquí, Camilita. Vamos a darle fuertes palmas a Camila. Mi amor, te esperamos pronto a seguir mejorando y estudiando, ¿ok? Que viva Tumbes. Que viva Tumbes. Que viva Tumbes. ¿Has hecho mucho para esta la que quieres? Ay, qué hermoso cantaste. Lo hiciste muy bien. 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 Ya sabes que eres una gran cantante. Y te vamos a apoyar mucho. Vamos. Me quiero.